El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, reconoce que además de Erongarícuaro, el municipio de Churincio también enfrenta dificultades económicas que lo orilla a cerrar las puertas del ayuntamiento, pero no justifica la crisis financiera para que los representantes populares claudiquen ante esta situación económica. La forma muy concreta, ustedes nos han dicho, es Erongarícuaro, Churincio, por situaciones económicas y ante cualquier vicisitud, obviamente no podemos nosotros claudicar porque para eso fuimos electos como representantes populares. Espera ya no se sumen más demarcaciones michoacanas a esta medida de cerrar por unos días las alcaldías. Vallejo Figueroa llama a los ediles a enfrentar la situación con hombría y a no tirar la toalla, pues el gobierno estatal no lo ha hecho pese a la crisis. Yo espero que no, yo espero que asuman su responsabilidad con hombría, con mucha verticalidad, porque bueno, pues si no todo el estado tendría que tirar la toalla, respecto empezando por el gobierno del estado. Y no nos eligieron, no buscamos, no peleamos el estar en estas posiciones para salir con ese tipo de graciosadas. Pide a los diputados locales revisar si existe algún tipo de responsabilidad hacia los presidentes municipales por dejar a los ciudadanos sin algunos servicios públicos.